buenas a todos hoy subimos un nuevo vídeo para las cejas lo que vamos a seleccionar la y enseñaremos la herramienta de form paz bien vemos que ahora mismo no el cabello nos impide verlo vamos a lo que vamos a hacer es a lo largo de nuestra ceja es crear unos puntos no importa que estemos veis que este círculo esto lo podemos reducir con tamaño lo que hace es la acción pero los puntos podrían cada digamos el área de efecto donde entrarían cada uno lo tenemos seleccionado entonces ahora en cejas vamos a cejas de forma y crearemos tres puntos este sería el central en el más derecho valor más derecho lo que vamos a hacer es aumentar un poco la ceja dando así intentaremos que quede un poquito más alineada no hay que deformarla tampoco mucho para que veamos digamos que es así con un poco de sorpresa y ahora para el punto izquierdo bajo lo que haremos es invertir la posición de nuestra ceja vamos damos es la curva y cuando veamos que luego ocurre esto que vemos que aquí que nos sale esto en el punto lo mejor es hacer zoom moverlo quitar el zoom y volver poco a poco ya va cogiendo la forma y ahora veis la ceja se curva lo podemos quitarlo ahora vamos a crear un deformer y no sé si veréis la pantalla en el que vamos a seleccionar 15 15 ahora lo veréis aquí cuando cuando lo demuestre deja derecha ángulo tiene que ser 51 que no vamos a utilizar los especias entonces lo que haremos es en deja derecha ángulo volvemos a crear los tres puntos no sé si tu acción central lo movemos a la derecha y subimos hasta la izquierdo y de este lado con esto ya tenemos el solo para que se vea deja y ahora vemos esto no importa que lo haga solo mira y vemos que hay un poquito de deformación lo podemos retocar lo vemos para hacer eso hacer más curva ya quedaría ya tendríamos nuestra ceja con los movimientos de ángulo, forma y movimientos en x, y y Ya cuando vayamos a mover la cara realizaremos otro video Por ahora vamos a acabar con este Gracias